Ahí está hablando de las endorfinas, que ahora le llaman endorfinas, pero ya sabían la escritura esto. El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Ya hemos visto el asunto de la enfermedad de los huesos, la artritis, la artrosis, todo eso que también tiene que ver con un estado mental, no solamente con el asunto de la acidez y de la absorción del calcio, sino que también tiene que ver con un estado mental positivo. Hablando de la sonrisa, lo que recién decíamos, no tiene que ser amargado, pero tampoco andar con el chacoteo, tengo que ser como Cristo, pero también tiene un beneficio. Un niño, ¿no es cierto?, que son los pequeñitos, que son más alegres que los adultos, los niños, un niño suele reír 300 veces al día, más o menos, en promedio. Cada vez que se ríe, se emite información al cerebro para que fabrique estas endorfinas. Por eso es que es importante tener una actitud alegre, positiva, y sobre todo que somos cristianos. También el masaje, el masaje también genera endorfinas en nuestro cuerpo. El ejercicio, sobre todo el nadar, el nadar, si usted va a la piscina o tiene de alguna manera un buen lado o alguna forma, ayuda mucho a las endorfinas. Bueno, el ejercicio de estos estudios que se han hecho, por lo menos 40 minutos, si usted hace ejercicio, ¿qué se usa? Dice acá, a los 7 minutos se usa la glucosa circulante. O sea, en el torrente sanguíneo, la glucosa que uno tiene, las consume a los 7 minutos. A los 30 minutos, la glucosa que está almacenada, dice este estudio, y después de los 35 minutos usted recién empieza a quemar la grasa. También los que quieren adelgazar, los que quieren estar bajo de peso, ahí hay un dato también que les va a servir en cuanto a nuestro funcionamiento del cuerpo, pero el ejercicio, sea natación o lo que sea, ayuda también a estimular las endorfinas. Dele, por favor. La sexualidad. Por eso que una persona que ha estado, que es soltera, ya cuando tiene una edad avanzada, usted la ve que anda media rabiosa, ¿no? Anda media enojadita. Porque también la parte sexual, así como la parte de masaje, tiene que ver con la generación de estas hormonas que el Señor dejó en nuestro cuerpo. Dele, por favor. El dormir, ya todos sabemos, el dormir, muy importante. La siguiente, la beneficencia. Ayudar al otro. Esto es lo que estábamos diciendo recién. Nosotros guardamos la ley, guardamos el sábado, pero si no somos gente dadivosa, que es de corazón entregado, ¿no? No, 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 no. Ya dicen chile, dicen apretado, ¿no? Que va, tacaño. Todos esos objetivos no debieran ser nosotros los cristianos. Y la beneficencia ayuda a otro, pero también me ayuda en mi cuerpo. La beneficencia, los estudios demuestran que los actos altruistas realizados de forma habitual prolongan la vida y promueven la felicidad. Alargan la vida. Miren qué hermoso, qué bonito. Por eso que el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no solamente le vas a hacer un bien a Él, le vas a hacer un bien a su salud, a ti mismo. Exactamente. Va a agregar años de vida a nosotros. Todos se apartan de ti la misericordia y la verdad. Exactamente. Todo eso está en los estatutos. Todo eso tiene que ver con estas normas. Por ejemplo, ayudar a la viuda. Si usted sabe que hay una persona viuda que está necesitada, debía ser nuestro deber ayudarlo. El huérfano, el forastero, y nosotros, el preso visitarlo, hermano. Todo eso lo hacemos a la vista a bordo. También la hermana Juárez, el Señor le reveló, dice, la búsqueda del bien. Vean qué interesante. Y es tan extraño, porque la iglesia no hace obra misionera. Es tan extraño cuando dice acá, la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Por eso usted encuentra que la iglesia es fome, que la iglesia es aburrida, que no hay brillo. Claro, porque está buscando llenarse, llenarse solamente. Tiene que haber un cambio de corazón. Eso es lo que está diciendo. No basta la doctrina, la enseñanza, el conocimiento. Tenemos mucho. Pero hay que ponerlo en el amor y la bondad de Dios con nuestro propio. Bueno, ahí habla de tiempos inmemoriales. La música también. Y aquí va a poner el caso. La música también, la música espiritual, la música sacra, ¿no? La música que alaba a Dios. Desde tiempos inmemoriales se conocen los poderes terapéuticos de la música. Y aquí va a poner el caso del rey Saúl. ¿Recuerdan de la Biblia? El rey Saúl que estaba poseído, estaba endemoniado. Y dice la Biblia que llamaba a David. Y ahí se tranquilizaba, se tocaba el arpe y se tranquilizaba. Dice los síntomas... El rey Saúl muestra los síntomas clásicos de la depresión. Depresión, ojo. Tristeza, permanente e irritabilidad. Para mejorar su estado melancólico. El futuro rey David lo relajaba con la música que le tocaba, una música arpa. La Biblia dice, suave como el del cacordio. Me parece que dice una expresión así. Pero que la música... El saltillo. El saltillo tiene que ser una música suave. No esa música estridente del rock y que se ha metido en la iglesia tampoco. Bueno, los pájaros y la endorfina también, hermano. El canto de los pájaros. El canto... Por eso que el Señor los dejó en la naturaleza, los dejó en el campo. Para que cuando usted despertase por la mañana, despertase con el sonido. Así como la música que se genera con el instrumento, también con el canto de las aves. Según los estudios de la doctora Susan Ray. Los pájaros cantan porque eso los hace felices. Cantando, segregan endorfinas, dice. El nivel de endorfinas presente en un cuerpo está, según lo demostrado de la doctora Susan Ray, estrechamente vinculado a las cuerdas vocales también. Por eso que los ángeles cantan y alaban a Dios también. Porque no solamente lo alaban, pero hacen un beneficio en este canto. Bueno. ¿Alabe al Señor? Exactamente. Bueno, vamos ya por el tiempo. Me estoy... Es tarde, voy a dejarlo hasta acá. Pero quisiera terminar. Hacer el bien es tan sencillo, hermanos. Cuesta tan poco. Y a veces estamos tan absorsos con nuestro trabajo, corriendo en la oficina de aquí para allá, que no nos deja lugar para nuestro prójimo. Y si nosotros quisiéramos, podríamos hacer tanto bien. Si nosotros quisiéramos, podríamos ayudar a tanta gente. Por ejemplo, a nosotros. Pero en un lugar, una persona se preocupaba por los perros callejeros. Y los perros callejeros, ustedes saben, los golpean, los maltratan, pasa nada, nadie los quiere. Y ellos no son cristianos. ¿Y saben lo que hicieron estas personas? Tomaron unos globos y con una cuerdita le ponían un... Le amarraban un globo a esos perros. Entonces, el globo llevaba un título que decía, me golpearon. O decía el globo, tengo hambre. Quiero cariño. Entonces, la gente veía el globo y veía el perro que hacía cariño. Veía lo que decía el globo y le daba comida. Y hacía andar los perros con todos lados con los globos. Entonces, le ayudaban. Hicieron un bien. ¿Cuánto cuesta un globo? Y esa gente no necesita usted ser cristiano para ayudar a otra persona. Es gente que lo hace de naturaleza, de su corazón, de alivoso. Pero, ¿cuánto más debíamos ser nosotros, hermano, ayudar al que está sufriendo, a aquel que está mal? Pero sí podemos ayudar de muchas formas más. ¿Cierto? El hecho de que exista la voluntad en nuestro corazón de servir a Dios, como Cristo, dice que cuando veía una persona que no comía, no tenía almuerzo, dice que le entregaba su plato de almuerzo. Ahora, vamos a hacer un bien hecho semejante y nos vamos a hacer un bien nosotros. La hermana fue ahí hablando acerca de este asunto del bien. Dice así, de las buenas obras. Dice, en Mente, Carácter y Personalidad, página 669, dice, El placer de hacer el bien a los demás, ¿no? De las endorfinas, fluye a través de los nervios, acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. Ahí usted tiene una revelación del Espíritu Mesías, de que el hacer el bien a los demás nos ayuda a los nervios. Los que están nerviosos, los que no pueden dormir, a lo mejor usted se despierta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, no pueden dormir la gente. Esto le va a ayudar a sus nervios, le va a ayudar a la circulación de la sangre. Usted tiene la sangre muy espesa, que está formando varices o cosas similares. Coágulos le va a ayudar el ayudar a otra persona. Por eso es que la gente que vive sola, no ayuda a nadie, está ahí enclaustrada en su propio mundo, se enferma. Preocúpese de los demás como Cristo se preocupaba, hermanos. ¿Sabe? Mucha gente no viene a la iglesia con nosotros mismos. ¿Sabe? Mucha gente que nosotros somos los principales obstáculos de que las personas pueden llegar a los pies del Salvador. ¿Sabe usted que nosotros somos muchas veces esos obstáculos? Por ejemplo, un hombre que dijo lo siguiente, dijo así, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos son tan distintos a tu Cristo. Nosotros somos tan distintos a Cristo, como dijimos hoy día en la mañana, la viernes. Que el Señor nos ayude, hermanos. No vamos a ver el último video para irnos a almorzar, y después continuamos. Con la ayuda de Dios, vamos a ver el último. Así respondió una prostituta en Chicago cuando la invitaron a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué habría de ir a la iglesia? Allí solo me harán sentir peor. Han sido muchas las ocasiones que como iglesia hemos perdido el rumbo. Hemos olvidado nuestro propósito y nuestra misión. Al hacerlo, nuestro testimonio ha sufrido y nos hemos convertido en piedra de tropiezo para muchos. La famosa escritora de libros de vampiros, Anne Rice, volvió a la fe cristiana después de haberse apartado por varias décadas. Pero después de haber sido cristiana por diez años, escribió este comunicado. Hoy dejo de ser cristiana. Continuaré siguiendo a Jesús, pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidores e infames. Es triste, pero cierto. Hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser parte del cristianismo. Aún personajes de influencia como Gandhi tuvieron experiencias desagradables con los cristianos. Esto fue lo que él declaró. Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es obvio que con frecuencia el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignoran nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar, Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar, abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús, seamos Jesús. Vamos a prender la luz, por favor. Si alguien me puede pasar ese micrófono. Ahí mucha gente no llega a los caminos del Señor porque nosotros somos los principales obstáculos. El Señor nos ayude, gracias, para poder cambiar nuestro carácter. El Señor nos ayude, vamos a buscar un texto de Salmo 52, versículo 8, con el cual vamos a terminar, donde habla de la confianza que le podemos tener a nuestro Dios nosotros como el olivo. Y dice así, Salmo 52, versículo 8, gracias. Dice así, pero yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios, en el invariable amor de Dios. Confío para siempre jamás. Esa confianza tiene que ser cada vez más fuerte en nosotros. No se pierda de tropiezo. La paz y la santidad sin la cual nadie, verá Dios, de eso está involucrándolo todo. Los mandamientos, el defender la verdad, el amor al prójimo, el saber decir las cosas, la sabiduría, la prudencia, el trato mutuo, todo eso. Está hablando, involucra esa santidad de la cual está experimentando y van a tener los 144.000. Es como esto, ¿no? Y aquí me gustaría que pusieran atención para terminar. Ustedes ven estas manos, ¿cierto? Con estas manos, yo he escrito mucho en mi vida. Y yo soy derecho, pero con la izquierda no he escrito nada. Pero no por eso, esta mano, la derecha, mira en menos a la izquierda. Y tampoco la izquierda se siente menoscabada, porque hay una sabiduría en nuestro cuerpo. Un día, un día, estaba con un martillo en mi casa. Entonces, un día, estaba con un martillo y un clavo, no sé cómo dicen acá. ¿Clavo? Entonces, nos andaba con el pulso muy bueno. Y esta mano derecha le dio un martillazo a la mano izquierda. Y cuando eso sucedió, la mano derecha cuidó de la mano izquierda. Y ella, la mano izquierda no le dijo, mira, tú me tratas injustamente, me estás haciendo daño. No le dice eso. Cuando ella pudo haberle dicho, pásame el martillo. Para volverle el martillazo. Hay una sabiduría en nuestro cuerpo y en el trato que debemos nosotros tenernos, haciendo el bien y tratando bien a nuestro semejante como un cuerpo, como un todo. Si usted quiere ver a Dios, tiene que buscar esta paz y esta santidad de la cual estamos hablando. Ojalá que sea una realidad en nosotros. Yo estoy muy contento de haber llegado acá a Nueva York a compartir con ustedes. Vamos a continuar los sábados que siguen y después de almuerzo también. Y que Dios les bendiga grandemente, hermanos.